Debería de existir siempre un día especial para la mamá. Un gusto de saludarla a la mamá de Chile, especialmente de su mundo, de este mundo que dice relación con el jardín. Y para decir los enanitos, en la cual tenemos aquí a petición de Doña Belinda Quesada, este acto tan significativo para la mamá, porque yo veo que también hay alguien más de la mamá que acompañan a ser bonita de esta fiesta, ver participar a los pequeñitos y darle una connotación especial. Todos los días la mamá no deja de ser importante. Floriana Mitral, gran poetista, dice que es lo más grande que existe en la humanidad. La mamá, por cierto, es la que nos da la vida, es la única. Y si no nos diera la vida, no existiría el mundo. Y es el mundo que estamos viviendo hoy. Reconociendo, dando palabras de alabanza. Decirle que la mamá tiene un don especial, un don especial de comportamiento, de cariño, de amor. Y no solamente con sus hijos, sino también en el hogar. Esa es la mamá, es la mujer que hace de todo. La mujer que tiene paciencia con sus hijos y también paciencia con sus maridos, con nosotros. Ella siempre quiere entregar la felicidad. Yo decía ayer que ella es capaz de dar su tesoro de vida para no tener un dolor de ingratitud en su corazón. La mamá, es la que tiene sentimiento más puro del mundo. Es la que jamás te obliga, que esos sentimientos jamás te olvidas, que no envejecen esos sentimientos que llegan más allá de aquí, de nuestro mundo. Por eso nosotros tenemos que siempre mirar a las que se nos fueron nuestras mamitas. Mirar para arriba, mirar para arriba y agradecernos. Yo siempre digo gracias mamá. Y no es que lo diga, soy consecuente. Yo voy a cementerio todos los meses. Todos los meses. Porque gracias a ella, a la mamá, cierto, soy lo que soy. Por lo tanto, esto no es solo mío. No es solamente del jardín. No es solamente de Chile, del mundo entero. Esto que esté en este momento dándose alguna connotación especial. En la comuna de Quinchado, especialmente La Chao, es muy bonito. Ahora, yo también, aparte de darle un homenaje a la mamá, porque ellas son las que realmente definen el destino de la familia. Ellas son las que dan consejos, las que se olvidan de los malos ratos de su hijo. Y aún así, no se canta de esperar a sus hijos. Y mueren con tanto en sus hijos. Esa es la mamá biológica. Y es la única. Algunos entienden que también hay otra mamá. Hay otra mamá que le da la crianza. Pero entiéndase lo que estamos celebrando nosotros. Es la mamá biológica. Reconocimiento para la otra mamá. Cariño para la otra mamá. Muy bien. Pero realmente, las que hacen el mundo, las que hacen la humanidad, las que hacen de que esto, que pueda crecer como persona, pueda crecer como familia, y pueda crecer como sociedad, es la mamá. La mamá modela. La mamá le da los rumbos a sus hijos. Por cierto, que no siempre se practica en la sociedad. Por eso de repente, encontramos algunos que se debían de su función social. Pero eso no es por la mamá. Es por la sociedad. No es por la familia. Es por el mundo que nos rodea. Tengamos cuidado en esto, mamita. Siempre hay que tener cuidado en las compañías. Siempre hay que mirar, cierto, el que está al lado. Tratarlo con cariño. Que haya unidad. Que haya una familia. Por lo tanto, Yo, aparte de decirle, Mamita, ustedes, Mamita, Gracias. Por dar vida. Gracias por sus niñitos. Por sus rebelos. Por sus sacrificios. Por su educación. Y que no solo hoy sea un día feliz. Sino que, yo les deseo que ojalá, todos los días para ustedes debían ser felices. Porque todos los días son los más importantes. Y los hombres nos cuesta, de repente, reconocer, cierto, el servicio, reconocer el liderazgo. Porque la mujer también, de repente, aparte de mamá, hace el papel de papá. Felicitaciones a aquellos mamás que realmente se defienden por psicólogos. Y que llevan dos funciones. Que llevan dos propiedades muy importantes en la formación de sus hijos. Y no cabe la menor duda, que la primera formación es la de la familia, es la de la casa. Luego la escuela, la familia, pasa a la sociedad, y la sociedad también es la responsable. Querida mamá, yo siempre he sido un hombre muy sensible, y no cabe la menor duda. Aunque no lo crean algunos, hay hombres que gramos por sentimientos. Sentimientos nobles, especialmente por la familia. Sentimientos nobles, porque, hay que decirlo, nosotros nos debemos a la familia. Por lo tanto, les deseo hoy y siempre lo mejor. Y que sigan dirigiendo a su hogar, especialmente a sus vivos. Porque así todas las deseas, en buen camino, que puedan ser felices. Porque una mamá está contenta cuando su hogar, cuando su familia está contenta. Esto es la verdad, mis amigas. Así que, a la distancia, a todas, un abrazo. Esto es el día de la madre, que no fue ayer ni antes. Es el día de la madre, hoy, mañana, pasado, el tiempo. Felicidades, se lo pasen bien. Felicidades, se lo pasen bien.